¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenidos a una nueva review de un mod para Minecraft 1.8 Y vamos a ver un mod, un mod que ya lo han subido muchos youtubers Pero yo no lo he subido aún y me pareció super gracioso Para la gente que no lo conozca, ahora lo va a conocer Es el mod más inútil de Minecraft probablemente Y el más retarder, así que vamos a verlo La verdad que es super inútil, pero me ha hecho mucha gracia Y el mod de hoy nos va a permitir explotar nuestro planeta Bien, vamos a poder destruir nuestro mundo gritando Y es super curioso, bien, es un poco raro, pero bueno La cuestión, con el mod, si le damos a la tecla y llega Va a pasar esto Pero que retrasado, que grito más retarder No, no ¿Pero qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando acá? No sé, espero que lo escuchen bien Yo lo escucho correcto, así que espero que ustedes también lo escuchen bien Y como digo, si le damos a la tecla y, pues pasa eso en nuestra cara, bien Además, si apuntamos un bloque y le damos a la y nuevamente Va a aparecer una carita, como pueden ver Si le damos varias veces a la y, va a empezar a cambiar la cara Y además, arriba tendremos una barra que va a ir llenándose Cuando la barra esa de arriba se llene completamente, va a explotar nuestro mundo Atentos No llores bloque Uy, se ha vuelto mal Atención, que explota, atención Miren la barra de arriba, como se llena Y todo el menú se mueve, ojito Si lo soltamos, pues vamos a parar Se regresa todo, bien Se regresa todo y vuelve a la normalidad del bloque Se pone feliz Y hay que estar atentos porque si llega a explotar tu mundo Se puede crashear O incluso puedes perder tu mundo Ya que te van a mandar a una nueva dimensión Tenemos un nuevo bloque, bien El cual es este No he visto si tiene crafteo Creo que no, no tiene crafteo Es un bloque completamente blanco En el cual también podemos darle la y Y va a pasar lo mismo Sale en todas las caras, como pueden ver Y tengo que decirles De que nos puede mandar a la nueva dimensión Bien, es una nueva dimensión Donde explota el mundo Ahora lo vamos a ver Y no hay nada, bien Es un mundo vacío Entonces hay que tener mucho cuidado Si le das a esto Y es un mob súper inútil Pero está súper retarder Y me ha encantado, de verdad Así que vamos a verlo Maldición, si me doy el F1 Hay un bug acá Pero bueno, vamos a darle a la y Y escuchen ahora sí Atentos que explota el mundo Uy, Dios mío Explota, le sigo dándole Le sigo dándole Vamos a seguir dándole Hasta que nos mande a la nueva dimensión Uy, Dios mío Creo que ya suelto Creo que ya suelto Acá hay que darle Acá Cuando lleguemos a esta zona Hay que Seguir dándole a la y Dios mío Que esto es de pinencia Pura maldición Y como pueden ver Nos va a destruir prácticamente el mundo Van a salir unos rayos por todos lados Es un tanto extraño Bien, porque salen rayos negros Pero como vamos a la dimensión Ahora les explico Tranquilidad Vamos a darle a nosotros mismos Creo que era así Si no me equivoco Si le damos a nosotros mismos Y hacemos que explote Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Sigue creciendo Sigue creciendo Atención Atención Que esto va a explotar Esto es súper raro De verdad Esto es súper raro Sigue grandándose Voy a seguir dándole Voy a seguir dándole Hasta que esto reviente O algo Y ya me está doriendo el dedo Pero vamos a ver Qué pasa A ver Esta cara Esta cara está creciendo Y vamos a Mira, mira El planeta tierra Se destruye Le seguimos dando La luna Se destruye Ahí está la luna Y ahora viene el sol Atentos que viene el sol Si le seguimos dándole ahí Va Venir Ahí lo pueden ver El sol se acerca Y vamos a hacer que reviente O que explote La galaxia entera Así que Preparados Que ahora nos vamos A la nueva dimensión Cuando el sol se acerque Ya casi llega Ya casi llega Que me duele la mano Maldición Y ahora le damos Bien Ahora le damos Para que explote Atentos Uy Dios mío Uy Dios mío Que explota esto Que explota esto Que me duele la mano Ya de verdad Me duele la mano Vamos a ver 3, 2, 1 Lo soltamos justo ahora Le puedo seguir dando Creo Y ahora lo soltamos Adiós mundo Cruel Y ahora Que donde estamos Estamos en la nueva dimensión Vamos a ver La F5 No aparezco aún Como pueden ver El mundo completo Se ha destruido Ha desaparecido Toda la galaxia Todo el universo Todos los chums Y ahora Todo ha sido reemplazado Por este bloque A ver A ver si puedo aparecer Es que no se ve nada De verdad Estoy yo acá Yo estoy acá Y todo es vacío Todo es Cero Nulo Espacio en blanco Y no hay mundo Bien No hay mundo Creo que ahorita Vamos a aparecer ahí suelo Como pueden ver Acá hay suelo De hecho Prácticamente no se puede Ni caminar Estoy caminando Bien estoy caminando Pero es súper raro Es súper raro Es que miren Está todo vacío No sé si pueden verlo Acá vemos los bloques Pero no hay nada Bien o sea Puedo seguir dándole la I Acá Puedo seguir dándole la I Si le damos a un bloque También pasa lo mismo Pero es que ya Ya no hay nada Bien Todo el mundo está hecho De estos bloques Que agrega la mod Y va a desaparecer Toda la galaxia Bien No vamos a poder hacer nada El cielo es blanco El suelo es blanco Todo es blanco Bien es el infinito vacío Y nada Esta es la nueva dimensión Es una dimensión paralela Destruyendo toda la galaxia O sea cuando destruyes todo Te mandan a esta dimensión Porque evidentemente El mundo ha sido destruido Por la explosión Así que Es un mod súper gracioso Súper extraño Y que me ha parecido Bastante curioso Y bastante raro Sobre todo Esto 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 es lo que hace el mod Bien Ahí tened mucho cuidado Porque si te mandas A esta nueva dimensión Pierdes todo Bien Lo pierdes todo Y ya no puedes regresar O sea Ya no puedes regresar Nunca más Así que Es un mod Para destruir tu mundo Así que nada Voy a enviar los saludos Respectivos de este video Y son Un saludo para ZoomDMG Para MasterProGot Para Cotefuentes Villavicencio Y por último Para BenjaGamboa Así que sin nada más El link estará en la descripción Por si alguien quiere descargarse Este mod tan extraño Probablemente pondré en el título El mod más extraño De Minecraft O algo así Y nada La vez favoritos Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima Chao Por cierto Si rompes esto Hasta abajo Pues es un mundo Hecho de estos bloques Y donde no hay nada más Bien así que Es solamente esto Sin más Y así que Nos vemos Por cierto Vamos a probar Que pasa en survival Pues no pasa nada Simplemente rompe los bloques Y se acabó Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!